Cuentan que hace mucho tiempo, un noble erudito escribió los más increíbles cuentos que develaban enseñanzas para el futuro de la humanidad. Estos cuentos permanecieron ocultos por cientos de años. Hasta hoy. Cuentan que hace mucho tiempo, un gran marco, un gran marco, un gran marco, un gran marco. ¡Uno, dos, tres! Sintió el aire enrarecido, se asfixiaba. Estaba trabajando justo en una de las partes ciegas de la mina y estaba pensando si aquel rugido salía desde lo profundo del socavón o simplemente era producto de su imaginación. Le dio miedo, así que no quería arañar más, el yacimiento lanzó la pica de un lado y se echó a correr desesperado. Fueron casi 700 metros de pánico hasta que al final vio una pequeña lucecilla y salió. Cuando estuvo afuera se dio una larga bocanada de aire intentando tomar la última molécula de oxígeno. Botó el casco de un lado y miró hacia todo lado pero se dio cuenta que todo estaba en perfecta normalidad. La vida pasaba cotidiana en la mina. Los otros compañeros ya comenzaban a observarle y se pasó las manos por el rostro y pequeños hilos negros quedaron por la mezcla entre el hollín y las lágrimas que ya se desbordaban. Se sintió triste y se dio cuenta que esto simplemente había sido un ataque de pánico más y era el tercero desde hacía dos meses en que en un accidente su padre había muerto y el hermano, el que más quería, había quedado en coma en el hospital. Se sintió mal. Así que el minero se echó a correr porque él por dentro estaba lleno de angustia y de tristeza pero sobre todo de vergüenza porque es que él, a diferencia de su hermano, el que estaba en el hospital, no tenía ninguna esperanza que ofrecerle a los mineros. Las entrañas de los Andes han sido fuente de riqueza que los pueblos indígenas supieron explotar para bien de sus gentes. Sal, esmeraldas y carbón mineral son los principales yacimientos que se encuentran bajo esta tierra. Las técnicas ancestrales se fueron perdiendo. La ambición tomó el lugar que algún día tuvo un manejo cultural. Los nuevos mineros se convirtieron en esclavos de sistemas de explotación que atentan contra la naturaleza y contra las personas. La pequeña minería es la única herencia de ese legado ancestral. Su relación con los socavones se transmite de generación en generación, pero los mercados imponen reglas que los hacen poco competitivos y el Estado reglamenta sin tener en cuenta su responsabilidad con un fenómeno social que requiere apoyo tanto técnico como cultural y tanto económico como jurídico. El acompañamiento integral realizado por Uniminuto nos ha llevado a conocer de cerca la historia de mujeres y hombres que viven de las entrañas de la tierra. Hola, mi nombre es Xenia Corredor, soy tecnóloga en minería bajo tierra y este es mi cuenta. Yo soy tecnóloga en minería bajo tierra y estoy trabajando en una mina de carbón. Soy nacida en el municipio de Vitama, departamento de Boyacá. Estudié en el SENA, Sogamoso, en Boyacá. Aproximadamente estoy en el campo de la minería hace ocho años. En el Centro Nacional Minero tenemos una mina didáctica, la cual nos enseñan, nos practican y nos enseñan a ser mineros. Claro que hay condiciones muy diferentes de una mina didáctica que es muy bonita, muy organizada para uno venir a la realidad. La primera es que uno viene a conocer una mina, digamos, a practicar, a trabajar como operarios, como técnicos. Entonces, pues siempre le da uno como nervios. ¿Por qué? Pues porque uno no conoce la atmósfera, de pronto en la mina, de pronto si hay gases, de pronto si está insegura en los respaldos. Muchas cosas y a uno como que lo asustan. Pero ya después uno le va cogiendo más confianza y va queriendo uno su trabajo. Entonces se desenvuelve y va haciendo las cosas cada día para mejorar su trabajo. Nosotros como mineros tradicionales o mineros pequeña minería, que todavía no tenemos título minero, o estas empresas, estas minas acá pequeñitas, no tienen título minero, estamos frente a una situación muy complicada, porque Injo Minas viene y nos hace unos requerimientos bastante fuertes, bastante drásticos, los cuales por la cantidad de producción que sale de la mina pues es un poco difícil de obtener. La sociedad en el país ha despertado una sensibilidad con respecto al tema de la minería en todos sus aspectos y se ha detectado que el principal problema que tiene en este momento este sector es los altos porcentajes de ilegalidad, ilegalidad desde el punto de vista del tecnicismo jurídico. A comienzos de años se dieron cuenta un problema con la mina a la escondida, que precisamente está cerca de donde estamos. Se vio la necesidad de que se empezara a ver cómo la minería tradicional o de hecho, es decir, la pequeña minería, entraba en el proceso de legalización. A raíz de esto hicimos unos acercamientos con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de la Gobernación de Cundinamarca, en donde ellos plantearon un interés importante de trabajar con la universidad. El origen de este proyecto de minería se dio desde el Centro de Desarrollo Empresarial de Uniminuto Regional, Soacha. Se reunieron varios profesores, presentaron el proyecto y en convenio con la Gobernación de Cundinamarca se generó este proyecto. Buscamos capacitar a los mineros en todo lo que tiene que ver con seguridad minera y seguridad ambiental. Es bastante exigente porque los mineros tienen que abarcar temas complejos en la parte ambiental, tienen que abarcar temas complejos en la parte jurídica y a su vez enfrentar una problemática local. El proceso de legalización en últimas significa que los pequeños mineros puedan firmar un contrato de concesión con el Estado para que puedan explotar los recursos. Obviamente explotación siguiendo unos reglamentos. Que los reglamentos o la ley se adapte a la realidad, esa es otra historia. Nuestro minero corrió tan desesperado que llegó hasta la casa y no esperando encontrar a nadie, entró directo hacia el baño. Se desvistió, tomó el estropajo y con fuerza intentó quitarse el hollín del carbón y quitarse la pena de haber perdido a su padre y de tener a su hermano en coma. Y además de eso, intentó quitarse la vergüenza porque él no podía terminar la lucha con la que había empezado su hermano. Y pensando además en todos los papeles que habían logrado reunir de la mina, ya casi se podía superar la infinidad de trámites que les había puesto el gobierno. Luego de un rato, el minero salió del baño y se vistió lentamente. Se quedó mirando a su abuelo, que estaba a su vez mirando por la ventana. Cuando el minero se acercó por la espalda al abuelo, el abuelo sin levantar la mirada simplemente dijo esta es nuestra vida y es nuestro mundo, la mina. Aunque nuestro mundo sea pequeño, oscuro y estrecho, es nuestro mundo. Nacimos para ser mineros y nuestro destino es sacarle el carbón a la tierra. Entonces el abuelo le mostró las manos al minero, estas manos viejas, ajadas por 70 años de trabajo en la mina. Y es que el abuelo había empezado a los 12 años, a la misma edad que empezó también su padre, también su hermano, también él. Pero el minero pensó, si el abuelo supiera que vamos a perder la mina. El minero abrazó a su abuelo y le dijo, tranquilo abuelo, todo va a estar mucho mejor. Pero el abuelo le lanzó una mirada vidriosa y le dijo, ¿y de qué sirve tanta lucha? Lo más bonito de la minería es que a mí me gusta el trabajo que hago, lo hago con agrado. No solo porque recibo un salario, también es porque a mí me gusta lo que hago. Entonces lo más importante, si a uno le gusta, pues uno hace su trabajo con cariño, con agrado. Le mete el corazón a las cosas que uno hace. Y lo más duro es afrontar, por ejemplo, un accidente de un trabajador que esté a cargo de uno o que un compañero sea accidente. En la minería tenemos todos los riesgos. Tenemos los riesgos atmosféricos, riesgos por derrumbes, riesgos por inundación, riesgos por mecánicos, sea por la maquinaria, por los coches, riesgos por explosivos. Entonces, todos los riesgos los tenemos bajo tierra. Uno sabe, uno de mineros sabe que uno tiene sus riesgos. Por eso uno es consciente, que uno tiene sus riesgos. Pero de todas maneras, pues uno, como dicen, uno tiene la fe del carbonero. Por eso es casi que todos los mineros andan con la Virgen del Carmen pegada en el escapulario, se echan la bendición para entrar. Sí, ante todo, pues, la voluntad de Dios para nosotros poder acá estar dentro del socavón. Hay mucha gente que es muy nerviosa para nomás entrar a la mina, ¿sí? Sí, nomás con el hecho de decir, tienen que bajar a 300, 400 metros, ya les van. Y eso, ¿qué tal que se derrumbe o algo? No, pero mire, por lo menos tú pueden ver, el techo es muy bueno, la madera, todo está en perfectas condiciones. Para mí lo más bonito de la minería es que uno desarrolle el trabajo, que uno no tenga accidentes, que uno saque de la producción adelante, ¿sí? Eso es lo bonito, que la mina funcione como un relojito y eso es la gran satisfacción para uno. Ahorita hay una problemática bastante grande, porque los pequeños mineros se quieren legalizar, pero entonces Ingeomina se está sacando una cantidad de leyes, una cantidad de cosas para que estos pequeños mineros no se puedan legalizar. Nosotros los colombianos que trabajamos por nuestro país, que trabajamos en lo de nosotros, en lo nuestro, entonces no nos apoyan y por el contrario nos atacan, nos dicen ilegales. Lo que debería cambiar era que el Estado otorgue y se dé cuenta de cuál es la problemática real de las minas y cuáles son los mineros tradicionales y cuáles son los invasores. Hoy en día por aquí no hay más que emplearse uno y uno tiene familia para sostener y los que no sabemos hacer más nada sino eso pues nos toca. Nosotros acá tenemos más o menos 60 trabajadores, lo cual 60 familias dependen del trabajo de estas minas. Si nosotros decimos que cada trabajador tiene 5 personas a cargo, entonces ¿cuántas personas quedarían sin un techo, sin una vivienda, sin una educación? Tengo 14 obreros trabajando bajo mi responsabilidad y lo que necesitamos acá en este editor de empeño de Ahoquerón, los pequeños mineros, poder legalizar estas minas que es el sustento de muchos hogares, de muchas familias, para poderles dar el sustento, el estudio a nuestros hijos. Yo no sé qué es lo que pasa, no dejan trabajar la gente, aprieta mucho mucho el gobierno, digamos así. No deja trabajar al pobre empresario, al pequeño empresario, sino todo quiere ser para los grandes. Siendo que un pequeño empresario también puede pagar lo mismo que puede pagar un empresario grande. No sentimos o no sienten como el apoyo de Ingeominas como una entidad que los asesore, que los ayude, que los acompañe, sino simplemente los cuestiona y les toma medidas como drásticas, pero en ningún momento ellos los están ayudando, los están apoyando como por decir está haciendo la Universidad Uniminutón. Lo que estamos haciendo es capacitar al sector minero tradicional de Zutatausa, de UAT y de Soacha, para que inicien todo el proceso de legalización minera. El Estado, por ejemplo, cuando hubo ese accidente allí que la ahogan hacia el norte, hacia el sur, pues eso sí, vienen y hablan un poquito bonito y vino hasta el gobernador y eso, ¿quién no vino? Pero, por ejemplo, dejan abandonados. El gobierno nos está diciendo que la minería tiene que tener un título minero. No lo hemos tenido porque esta minería hace unos 20 años atrás no había que nos asesorar a cómo era para sacar trámites de papeles, para tener un título. Con la gente de Uniminuto se está haciendo una gestión muy importante porque nos están brindando una capacitación y estamos viendo el apoyo con conferencias y con instrucciones técnicas y de seguridad muy necesarias para la región. A través de esas necesidades fue que logramos establecer unos módulos. Se hizo un desplazamiento durante dos semanas a Boca Mina y se identificaron algunos aspectos para plantearlos dentro de la capacitación que se iba a desarrollar. Los módulos son legalización minera, medio ambiente, seguridad e higiene minera, informática, porque el proceso de legalización se hace vía internet. Las personas dueñas de minas, que son minas pequeñas, han estado yendo a esas capacitaciones y ya empiezan a informarse y empiezan a implementar cosas dentro de sus minas, dentro de sus empresitas que tienen ahí pequeñitas. Dentro del proceso de legalización minera, según lo establecido por el código, yo le llamo el código mamá en el tema de minas, que es la ley 685 del 2001 o código de minas, luego ya se desarrolla para minería tradicional el decreto 2715 del 2010. Se establece que el proceso de legalización minera tiene que tener varios puntos o varios temas que son supremamente importantes. Por eso, al decidir qué era lo que íbamos a dar o en qué íbamos a capacitar a los mineros, vimos esa legislación y vimos qué temas eran los importantes. Entonces, decidimos que el primer módulo era legalización como tal. Y la legalización era desarrollar la ley 685 del 2001 y sobre todo el decreto 2715 del 2010, que es el decreto que establece cómo legalizar la minería tradicional o de hecho. Nosotros, como universidad, al ver ese proceso, nos dimos cuenta de que entraban otros temas. Ahí empieza a tocarse el tema ambiental, que va casi a la par del tema de legalización como tal. Ellos han manifestado mucho interés por esta parte ambiental y de seguridad minera. La parte ambiental ven que es muy importante. No es que sea un trabajo difícil o no es que sea complicado para nosotros en la región. Lo que interesa es que haya un poquito de conciencia. Sin embargo, implementar estos temas les acarrea unos costos, unas inversiones, que ellos no están todavía dispuestos a asumir hasta que la autoridad minera no les dé el trámite legal. Les explicamos a los señores mineros plan de manejo ambiental, estudio de impacto ambiental y licencia ambiental, que durante el proceso de legalización van a tener que ver por qué es necesario que lo hagan, por qué ese proceso va a la par. Obviamente eso tiene un costo, pero que se le regale ese poquito costo a esas tres partes, que es manejo de aguas, manejo de estériles y reforestación. El tercer módulo que tiene que ver con ese proceso de legalización es el tema de seguridad y higiene minera. Ese tema es vital, porque se tiene en cuenta las labores subterráneas, entonces se aplica la legislación especial para el tema de minería subterránea. Primero que todo, para una persona o para un minero entrar a la mina, tienen que tener los elementos de protección personal. Para principal, sus botas de seguridad. Preferiblemente, o siempre se están utilizando punta de acero para proteger nuestros dedos y nuestros pies. Sus cascos. Que nos protege nuestra cabeza, parte de nuestro cuello, de golpes, de punzones. Una peña o algún cascajito, de pronto, pues, le cuida uno la cabeza. Nuestro verón, que es un verón reflectivo. Esto es para, pues, de pronto un machucón, o así, esto le favorece a uno mucho. Lámpara de seguridad. La lámpara de seguridad tiene que ser una lámpara que no tenga ninguna clase de daño, para que no vaya a causar chispa, porque tenemos presencia de gases, de vapores. Donde sienta uno, es una incomodidad, por decir, en la vía respiratoria, si uno se siente apretado el pecho, entonces es que hay gas, hay gas aficiante. Y el gas metano, es el otro, el que, el explosivo, el que es peligroso. Y el marcador de los gases, digamos, así para, a ver, para no entrar uno, porque de pronto hay gas aficiante, de pronto, ahí sí, de pronto, no lo deja uno ni patalear. Pero, de todas formas, ahí tiene una persona que está todos los días en la medición del gas, para controlarlo. Si hay gas, entonces no se puede trabajar. Acá estamos tomando un aforo de ventilación para saber qué cantidad de aire está ingresando a la mina, para calcular si tenemos buenos ventiladores, si tenemos una ventilación óptima, una atmósfera adecuada para los trabajadores, según el número de trabajadores que tengamos en el turno. Esas serían unas de las normas de seguridad que tenemos en cuenta para que una persona ingrese al socavón. Además de ese, vimos que por el proceso de legalización debemos ofrecer informática, internet, manejo de internet, porque en el decreto se establece que el proceso de legalización se tiene que hacer vía internet. Es muy sencillo en el papel, pero nosotros teníamos que organizar toda una capacitación para que los señores mineros se enfrentaran a un computador, porque muchos no lo saben hacer, y frente a eso, no solamente que manejen un computador, sino que sepan entrar a internet, y sepan entrar a la página de Ingeminas, y que se vea cómo se hace el registro. Entonces, esas son otras las capacitaciones. Lo de la miniatura me ha gustado. Una experiencia grande y bonita. Arrancamos de 6 de la mañana y quedamos hasta las 4 de la tarde. Uno gana buen cebeldito. Es una profesión pesada, como cualquier otra. Escogí este campo de la minería porque es muy interesante, muy bonito. La mina como que lo atrae a uno, como que a uno le gusta. Llegué porque desde la edad de 15 años mi padre me sacaba por allá, así a ayudarle a trabajar en la mina. Por la situación económica, la familia tocó empezar a trabajar desde esa edad. Te coge agarrar el destino de escoger el carbón. Lo de la mina, todo me ha gustado, todo. Y me ha gustado y me ha amañado, y ese ha sido mi hobby. Al Estado le falta tener en cuenta más la pequeña minería. Ser un poquitico más flexible para que los tenga en cuenta de las situaciones y de los títulos. Tienen que generarse unos canales de comunicación con el Estado. Hay una falencia grandísima y es que ellos manifiestan que el Estado no les pone atención. Son puntos de vista diferentes. Obviamente el Estado con su papel de regulador, los mineros y su papel de producir para vivir. Nosotros como entidad educativa que quiere capacitar para que los mineros sepan cómo hacer ese proceso y no estén en la ilegalidad. A veces cuando el problema se abarca en su globalidad uno lo ve imposible, pero cuando lo desagrega en sus partes empieza a encontrar unos acercamientos y unas distancias no tan grandes en ciertos aspectos. Nosotros lo que hemos pensado es que tiene que haber concertación. Para que haya concertación tienen que dialogarse y escucharse. De nada sirve hablar si no se es escuchado. A través de los talleres que hemos estado realizando nos hemos podido dar cuenta que es lo primordial para ellos y en qué falencias necesitamos, cómo seguirle trabajando y apuntando de aquí en adelante. Hay una exigencia legal que ha estipulado unos plazos perentorios que ya están muy próximos, pero que el sector y la realidad muestra que aún estamos muy lejos de lograrlo, de lograr cumplir esos requisitos para estar en la legalidad. Esto se puede, pero a un larguito tiempo y con asesoría para la pequeña minería. Y lo estamos intentando a través de un inminuto regional, Soacha, en convenio con la Gobernación de Cundinamarca, sentar en una misma mesa, mineros. Estado a través de Ministerio de Minas y Energía, Ingeo Minas y la CAR. ¿Para qué? Para que se escuchen. Y empecemos a generar soluciones que seguramente no se van a dar pronto, pero que seguramente también lo vamos a lograr. Ese es el proceso que nosotros estamos buscando. A partir de esto que estamos viviendo, las necesidades del sector minero y las diferencias entre sector minero, la vida, la realidad y lo que dice la ley. Nos den un título de nuestra tierra, de nuestro país, un pedacito de nuestro país que quede para nosotros mismos, no para las demás naciones. Y el minero llegó hasta el hospital. Cuando el minero entró, se encontró a su mamá contando las pepas del rosario y rezando. Y encontró a su cuñada. Con ella se estaba un médico. Y el médico decía que para lograr alguna reacción de él, tocaba esperar días, incluso meses, tal vez años. El minero llegó justo a la zona donde se encontraba a su hermano. Cuando entró, lo vio conectado a todas las máquinas que lo mantenían con vida, y los tubos que tenía por la boca, y los que salían de sus venas. Y llegó a pensar que los médicos también son otra suerte de mineros que se dedican a escudriñar las entrañas del hombre. En ese instante, el minero recordó el día del accidente. Él iba adelante y su padre y su hermano se habían quedado al interior cuando se produjo la explosión. Él intentó devolverse, pero los otros mineros que ya estaban afuera lo detuvieron. Llegaron las brigadas de rescate y diez horas después sacaron a su hermano, mientras que a su padre y a los otros mineros que habían quedado con él, solo hasta cinco días después. Y le pareció injusto. Le pareció un maltrato. Le pareció que el cambio justo debiera hacer que él estuviera en la agonía, mientras que su hermano estaría negociando con el gobierno, para que fuera justo también con su familia y para que fuera justo con el futuro de su pueblo. El minero sintió que su hermano le había tomado de la mano y con fuerza. Creyó por un instante que lo había soñado, pero luego se dio cuenta que era cierto y salió corriendo a buscar a las enfermeras y a los auxiliares. Y al rato su hermano estaba rodeado de médicos. Era justo la señal que necesitaban. Y amigos, al rato estaba el minero abrazando a su cuñada y a su madre, pero esta vez no de tristeza. Esta vez se estaban abrazando de alegría porque por fin, amigos y amigas, había esperanza. La suma de exigencias técnicas y de normas jurídicas suelen cerrar el camino a los pequeños mineros. Una política pensada con justicia tiene la obligación de acompañar más que exigir y de ayudar más que imponer. El diálogo entre Estado y sociedad civil tiene en la minería un terreno que es necesario recorrer. Se trata de personas cuya capacidad económica no puede satisfacer las exigencias legales y técnicas, pero su importancia social amerita un esfuerzo del gobierno. No hacerlo puede ser mucho más costoso para la comunidad y para el entorno ambiental. Y usted, ¿qué tiene para contar? Cuente a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!